Picos rotos Se que hay picos muy interesantes Pero Freaking mode Esto para que tecnología es Es para correos Arriba de algo girando ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que estoy ciego, ¿eh? Creo que estoy puto ciego, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Para fluidos? ¿Qué? Quiero una minigun ¿Cómo se hace esto? ¿Qué? 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 Quiero una minigun 195 Hostia, poderes Ha llovido, ¿eh? La 95 no es Y la 96 tampoco Me da, ¿eh? Ahora, aquí están Los hornos top Estos son anillos Un montón de De cosas de estas Esto ya no sé Aquí ya me pillas Esto no sé qué es Un montón de puertas Un montón de cosas Para iluminar Algo blanco arriba Que gire A ver O será complicado de verlo Vale, ¿un arco? Una flecha que hace Poro, 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 poro No me jodas Que está esto No, vamos a hacer esto No, no vamos a hacer esto Sí, sí, sí Hemos encontrado Algo mil veces mejor ¿Sabes qué mod es este, no? Vale Tendríamos que hacer esto Y para esto También necesitaríamos Algo Que dé energía Habrá un panel solar Hay paneles solares Hay putísimos paneles solares Hay putísimos paneles solares Es que en cuanto tengamos Esa herramienta Hacer cualquier cosa en mina Simplemente será un Quiero eso Pup Esa va a ser nuestra deidad San árbol fresero Presilla Brutisa Depende de donde estés Pero será nuestro dios Santificado sea San árbol Ya te pondremos un nombre Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Pues a partir de aquí Ya empezamos A construir un poco Ok, este es el Buen provecho Vale Vale, la pared Por aquí Con qué botón Puedo Vale ¿Qué cojones es eso? ¿Por qué brilla? Ok Ok What Ok Por lo que sea me voy cagando pata abajo Pim Pim, Pim, Pim 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 ¿Por algún caso no habrá una...? ¡Eje, hola, Creeper! Vale, voy a hacer una pasada. Como estoy rodeado de árboles... ¿Puedo conseguir un montón de semillas, madera y demás? ¿Puedo conseguir un montón de semillas, madera y demás? ¿Puedo tener un nuevo portátil? No. Vale. Había que probar. Vale. 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 Si hubiese aparecido en una zona mejor, pues tal, pero como hemos aparecido en esta, pues tal, pero como hemos aparecido en esta, que por cierto, antes de hacer nada, globos, he listo, y hazte una cama, porque esto creo que no te hace punto de guardado. De hecho, llévate todo lo que puedas. La mochila básica, basicona, ¿qué necesita? Hilo, cuero, tal y pascual. Hasta lo que queda ahí. Aparte que no tengo cuero. No. No. Hala, ya tengo cuero. No. 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 ¡Au! Deja la vida haciendo, aunque sea... yo que sé. Si esa madera al final... ¡Au! 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 Vale, una vez que he iluminado un poco esto, vamos a hacer un cofre ahí arriba donde vamos a dejar las cositas. Lo primero que tendríamos que hacer es sobre el mod del estoraje, porque con el mod del estoraje podemos hacer esto y con esto básicamente tenemos el almacén en nuestra mano. Con lo cual podríamos explorar tranquilamente y sin tener el típico cachis, tengo esto lleno. Hola. Vale, lo que... No, no nos vamos a llevar nada, de hecho. Llevándonos esto y palos y la... Lo primero que voy a hacer es picar... Con eso es más seguro de que al menos tengo para... Ahora han puesto utilidades nuevas al cobre. ¿Esto qué es? ¿Aluminio? ¿Qué se puede hacer con el aluminio? Ok, vale. ¿Se puede hacer buenos picos y demás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!